La verdad que es muy positivo y con muchas expectativas en cuanto a la continuidad. Entiendo que ha sido un año, particularmente en lo que respecta a la vinculación con el club y con otras organizaciones que han participado en el proyecto de Universidad Barrial, que ha dado muchas satisfacciones y nos ha generado mucha expectativa en cuanto a la continuidad, porque sinceramente la respuesta que hubo de la comunidad a este proyecto superó con crece las expectativas que nosotros teníamos. ¿En esta reunión se analizan proyectos para el próximo año? Sí, y sobre todo creo que es el segundo propósito también del proyecto de Universidad Barrial y particularmente de la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales, que es esto de haber generado, particularmente en esta organización, en esta institución, digamos una confianza que los acerca a proponer nuevas cosas, a poder analizar y a ver a la universidad mucho más cerca de lo que por ahí se consideraba y eso me parece que también es un aspecto muy positivo, porque nos da la posibilidad o abre la puerta de la universidad, que siempre tendría que haber estado de ese modo, digamos, a recibir nuevas demandas o a charlar sobre nuevos proyectos o nuevas iniciativas que podríamos estar desarrollando conjuntamente, ya no solo desde la Secretaría de Planeamiento, sino con otros ámbitos u otras áreas de la universidad. Con lo cual es muy positivo que, más allá de esta reunión, que sin duda aprovecharemos para hacer un balance de las actividades que se desarrollan en el entorno del club, pero también escuchar y poder tener sobre la mesa cuáles son las expectativas o las propuestas que tienen las autoridades del club para el año entrante.